Esto es fruta fresca de la mejor calidad. Sin embargo, lo mejor de esta fruta no sabe a nada. Porque la confianza y la cercanía no tienen sabor. Pero tú lo notas. Como notas, creceré tu salud comprando y comiendo bien. Por eso Grupo IFA y la Fundación Gasol trabajamos juntos para construir hábitos saludables. Infórmate en aicosasmuinuestras.com y en los establecimientos del Grupo.